Hola, ¿cómo están amigos de Max TV Online? Soy Erika Pobea y hoy estoy con ustedes en un nuevo checklist. Este checklist me lo han pedido muchos, muchas ejecutivas sobre todo, y tiene que ver con cómo potenciar tu imagen laboral. Cosa muy importante porque sabemos que todo comunica y una de esas partes es pues nuestra vestimenta. Para eso pues he invitado a la CEO de Glowring, ella es Irene Torres, a quien le doy la bienvenida para este checklist. Muchísimas gracias por invitarme a este especial programa. Irene, empecemos. Todos estamos un poco queriendo siempre impactar en el área laboral, cómo me debo vestir, cómo debo abordar algunas reuniones, desayunos. Muchas veces nos ponemos a pensar esto en las mujeres y decimos, bueno, ¿cómo potenciamos entonces la imagen laboral? Cuéntame un poco qué elementos debemos considerar al momento de tener este tipo de reuniones de trabajo o desayunos ejecutivos. Claro que sí. Bueno, hemos definido cuatro puntos muy importantes. El primero que justamente vamos a abordar el día de hoy es cómo voy a definir mi estilo personal. Mucha gente dice, qué es estilo, cómo yo hago para poder identificar cómo yo me siento con mi prenda, con mi ropa diaria en el trabajo sobre todo, ¿no? Entonces, lo primero que quiero definir es que estilo es simplemente el reflejo de la personalidad de una persona, ¿sí? Todos los días estamos pensando cómo quiero yo que la gente me vea y obviamente hay un montón de estilos y los estilos que nosotros siempre estamos trabajando es cuáles son los más adecuados para usarlos dentro de trabajo. En este caso tenemos el estilo clásico, que es el que generalmente se utiliza, son colores sobrios, son colores neutrales. Pero aquí les quiero detener un ratito, porque cuando hablamos de estilos, la gente dice que la moda no incomoda, entonces que si sale esto de moda, yo tengo que lucir eso de moda. Entonces, hablamos un poco sobre qué estilo quiere transmitir esa persona, viene de cómo es su personalidad, como lo has referido. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay muchas tendencias de las cuales todo el tiempo estamos viendo en la televisión, estamos viendo en las redes sociales y muchas chicas sobre todo están pensando, ¿será que eso me queda a mí? ¿Será que realmente eso me hace sentir cómoda en el diario vivir, sobre todo en el trabajo? Porque hoy en día las mujeres somos parte de ese mundo competitivo, ¿no? Entonces, basándonos justamente en la pregunta que tú nos haces, lo sobre todo es sentirse cómoda con uno mismo. ¿Cómo me queda esto? Si eso realmente me sienta mi figura. O vemos muchos modelos que decimos, bueno, es que ella es flaca y a lo mejor por ser delgada a ella le queda bien. Pero justamente es reflejar la personalidad. Queremos a veces tener quizás una espalda un poco ajustada, queremos tener a lo mejor un blazer que me cubra toda. Entonces, eso es básicamente la personalidad de una mujer. Y entonces, en esta búsqueda de estilos, tú emprendiste en este campo de la muda y en este campo de ver cómo aportas a este desarrollo profesional de las mujeres. Cuéntanos un poco de dónde nace Gloating y a qué se dedica. Sí, bueno, nació como todos los emprendimientos en detectar una necesidad. Siempre yo tenía el inconveniente de que tenía reuniones importantes con gerentes, con clientes, y no lograba realmente encontrar la prenda adecuada, que sea elegante, clásica y que a la vez tenga ese toque moderno, ese toque chic. Iba a muchos almacenes dentro de Guayaquil y no encontraba realmente una prenda que se ajuste a lo que yo estaba buscando. Entonces, entendí que aquí, realmente en el Ecuador, no se ha encontrado ese lugar donde yo realmente puedo encontrar algo que se ajuste a lo que necesito. Muchas veces tenía que viajar al exterior y traer realmente un closet lleno de lo que a mí me gustaba. Y empecé a compartir esta idea con muchas amigas que justamente también tenían esas mismas funciones dentro de mi compañía. Yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones muy importante en el país. Y sí, en efecto, compartíamos eso, que no teníamos ese lugar donde encontrar esta ropa. Y ahí nació Glory, que es estilo de oficina, pero con un toque chic, un toque moderno y un toque que se ajusta a las tendencias actuales. Y si yo quiero acceder a una de estas prendas, ¿cómo hago? Claro. Bueno, nosotros hemos creado una tienda por el momento online. Lo hicimos de esta manera porque, como todo emprendimiento, tenemos que realizar un análisis del mercado. Adicional a eso también está la pandemia, que realmente es un tema que a mí, en lo personal, no me gusta hablar mucho porque tiene un toque negativo de lo que está viviendo hoy en día. Pero estamos hoy atendiendo de una manera personalizada. A través de nuestra cuenta de Instagram, arroba glorying.es, nosotros ubicamos obviamente a todas nuestras clientes, hacemos una creación de contenido importante donde lucimos todas las prendas y tenemos todas las tallas, ¿no? Small, medium, large. Y las chicas siempre están contactándonos porque tienen algún evento específico de la oficina y hay un asesoramiento personalizado. Bien. Y en este potenciar la imagen ejecutiva o laboral, ¿qué otras consideraciones debemos de tener en cuenta? Porque por lo general, uno va y me gustó esa prenda, me gustó la otra y de repente te das cuenta que tienes todo un closet lleno de ropa, pero no sabes cómo combinarlo. Y al momento de la hora dices, no tengo ropa. Exactamente. Ese es uno de los puntos que tratamos el día de hoy dentro de nuestro checklist. Es decir, abro mi closet y digo, tengo un montón de ropa y lo que a todas las mujeres nos pasa es, tengo mucha ropa pero no tengo que ponerme. Y es algo un poco contradictorio, ¿no? Pero la realidad es que lo primero que hay que hacer es organizar el closet por tipo de prendas. Entonces, siempre tenemos que buscar las chaquetas en un solo lugar, los pantalones en un solo lugar, las blusas, todas colocadas en un mismo color, para que yo pueda identificar cuáles son los colores que ya tengo. Nos pasa muchísimo, por ejemplo, que nos gusta el negro. A la mayoría de las mujeres nos encanta el negro porque generalmente nos hace lucir un poco más delgadas. Entonces, siempre estoy buscando comprar el negro, pero abro el closet y tengo un montón de negro. Entonces, siempre al momento de identificar qué es lo que ya tengo, yo ya sé que no debo comprar y eso es una forma inclusive de comprar inteligentemente. Ahora también hay que cuidar mucho la parte financiera, la parte de nuestro bolsillo. Y justamente eso es lo que yo también estoy asesorando a las chicas, que organizen sus closets para que puedan saber exactamente qué comprar a la hora de hacer el shopping. Bien, vamos a hacer un corte en este checklist. Quiero decirles que estamos tratando el checklist Cómo potenciar tu imagen laboral con Irene Torres, quien es CEO de Blomping. Vamos a volver dentro del corte para continuar con este grandioso checklist. Gracias. ¿Por qué estamos convencidos de que con la salud no se juega? Aquí en Max TV Online tenemos un espacio por y para ti. Médico Online. Acá están invitados los mejores profesionales para hablar sobre todas las cosas que tú quieres saber. Recuerda, la salud no es un juego y nosotros lo tomamos en serio. Descubre nuestra app. Ahora, Max TV, directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV Online y disfruta de su programación. Descarga app Max TV Online. Bien, ya estamos de vuelta aquí en su checklist. Soy Erika Pobea y para los que recién se conectan quiero comentarles que nuestro checklist de hoy tiene que ver con cómo potenciar su imagen laboral. Y esto es muy importante y por eso hemos invitado, pues, y nos está acompañando en este momento, Irene Torres, quien es la CEO de Blomping. ¿Cómo estás, Irene? Continuamos entonces y habíamos hablado un poco del armario. Este armario que debemos de clasificar por colores según las recomendaciones que nos has dado para conocer qué es lo que tenemos. Pero, cuando hablamos de una persona ejecutiva y de potenciar la imagen en el trabajo, ¿qué prendas son indispensables y no pueden faltar en nuestro closet? Por supuesto. Dentro de lo que nosotros hemos identificado, que son las prendas más importantes que debe tener una ejecutiva de alto nivel, es tener chaquetas con colores básicos, como por ejemplo una blanca, una negra. Siempre tenemos que tener un pantalón, dependiendo del tipo de cuerpo, ¿no? Un pantalón blanco, negro, beige. Y, asimismo, faldas que se ajusten justamente a lo que queremos nosotros proyectar dentro de la oficina. Y, obviamente, hay ciertas oficinas que tienen ciertos reglamentos respecto a la vestimenta. Entonces, por ejemplo, hay unas que no permiten que la falda sea muy alta. Entonces, siempre hay que buscar mucho adecuarse también a lo que la oficina solicita, ¿no? Dentro de la imagen de la empresa. Ahora, te pregunto algo. ¿Los vestidos son recomendables para utilizar en las oficinas? Claro que sí, son muy recomendables. De hecho, siempre estoy asesorando a las chicas a que al momento de comprarse un vestido que sea un poco suelto, que no sea tan ajustado a la figura, aunque hay chicas que sí prefieren que ajuste a su figura. Y también la pueden combinar inclusive con chaquetas para poder variar un poco, ¿no? El mismo vestido que me puse el mes pasado en una reunión cambia simplemente con una chaqueta encima. Y si hablamos un poco de los accesorios también, pueden cambiar. Cuando tú, a veces hay mucha gente que se ve recargada. Tienes paredes, tienes ropa que llama la atención, tienes zapatos que llama la atención, tienes cartera. ¿Qué es la recomendación que tú das para que una persona se vea ejecutiva, llamativa, pero a la vez elegante y no sobrecargada? Totalmente de acuerdo con el tema de sobrecargado. Yo siempre soy de menos es más. Totalmente soy muy inclinada a esa frase que siempre se menciona. Cuando utilizamos un collar muy cargado, por decirlo de alguna manera, siempre hay que procurar que los accesorios, en este caso los aretes, sean sencillos, sean pequeños. Y viceversa. Si los aretes son muy sobrecargados, el collar prácticamente debe ser algo súper sencillo o simplemente no colocarse en nada. Porque cuando hay demasiado, eso genera un impacto visual a veces negativo, el tener tantas, tantas cosas encima en el día a día de la oficina. En el tema de proyectarte en tu oficina, muchas veces no entendemos bien cuál es esa dinámica del ambiente en el que nos desenvolvemos. Y como ya decías, como bien decías tú, tienes que saber qué es lo que quieres proyectar. ¿Qué recomendaciones das, por ejemplo, en algunas profesiones que requieren de tener, de realmente de tener, saber qué me pongo para poder impactar, qué me pongo para verme de esta manera? Cuéntame un poco cómo generamos o cómo visualizamos este ambiente de trabajo. Totalmente. En la parte de qué mensaje quiero yo transmitir a través de una prenda, porque es increíble y es algo real, nosotros transmitimos inclusive hasta nuestro estado de ánimo a través de una prenda, solo con el color o con el estilo. Voy a hablar, ejemplo, de una profesión, las abogadas, que siempre tienen que estar yendo a audiencias o reunirse con fiscales, etc. Entonces siempre quieren transmitir ese poder a través de una prenda. Entonces siempre usan colores un poco más llamativos, un poco más fuertes, quizás un vestido que sea un poco más ceñido al cuerpo, pero igual mismo, igual con colores un poco más fuertes. Entonces eso visualmente impacta, ¿no?, en el momento de hacer una audiencia. En el caso, ejemplo, de una asistente administrativa, suele también a veces utilizar colores un poco más neutrales, un poco más sobrios, porque obviamente el contacto que tiene con clientes internos quiere transmitir un poco más de tranquilidad. Sí, pero hay quienes hablan que no solamente la prenda transmite y que la prenda no te hace, sino que la parte interior, tu autoestima debe de estar muy bien elevada para poder proyectar precisamente lo que quieres con tu prenda. Hablamos un poco sobre cómo debe de estar la autoestima para poder potenciar la parte laboral. Bueno, esto es algo muy sencillo, porque todo el mundo habla acerca de qué debo hacer yo para mejorar mi autoestima. Inclusive en uno de los checklists que tú tuviste hace poco, hablaba justamente de cómo mejorar mi autoestima. Y hoy por hoy es muy importante que la gente sepa que hay que creérsela, ¿sí? Esa es la palabra que yo siempre utilizo cuando hablo con mujeres que se sienten un poco inseguras acerca de cómo usar una prenda. Les digo, es que tienes que creértela, porque si tú no crees en ti mismo, nadie te va a creer. Es así, es fácil y es sencillo. Entonces, es un poco trabajar con uno mismo y decir, yo puedo, yo lo sé, y creer en mi propia capacidad. Es muy importante que sepan que no es necesario saberlo todo, pero en lo que sabes, en lo que eres fuerte, potenciarlo y creerlo, porque así es la única manera de poder transmitirlo. Bien, Irene, quiero agradecerte muchísimo por acompañarme a hacer este checklist. Quiero invitar a todos nuestros amigos que nos están viendo para ver cuál es el checklist que hicimos hoy con respecto a cómo potenciar tu imagen, laboral. Bien, nuestro checklist de hoy tiene que ver con cómo potenciar tu imagen laboral. Para ello, pues, lo hemos abordado con Irene Torres. Ella es CEO de Glowding. Y hablamos que lo primero que tenemos que tener en cuenta es definir el estilo personal. También hay que reflexionar sobre lo que buscas con respecto a lo que quieres proyectar en tu ambiente de trabajo. Además, es importantísimo preparar un armario profesional que debe de contender prendas básicas, las cuales ya hemos mencionado. Y también es importante para poder proyectar y potenciar tu imagen laboral, confiar en ti misma. Tiene que ver con la cuestión. Bien, muchas gracias, Irene, por habernos acompañado a hacer nuestro checklist de hoy. Gracias a ustedes por esta invitación. Un abrazo fuerte, Erika. Un abrazo inmenso para ti también y también para todos nuestros amigos que hoy se conectaron con nosotros aquí en MaxTV Online. Nos vemos en un próximo checklist.